El cuento del flautista de Armelín tiene mucho que ver con Géminis y con Mercurio retrogrado en Géminis y con mucho escorpión, con los eclises ocurriendo en escorpión. El flautista de Armelín, el cazador de ratas, él intenta atraparnos, nos promete que si lo seguimos nos sacará de nuestro aburrimiento y monotonía, nos encanta con su música pero no nos dice a dónde nos conduce, sin darnos cuenta de que al final hemos mordido el anzuelo de alguien o de alguna idea. Ahora somos prisioneros embrujados por esa atractiva y claramente engañosa melodía de la flauta. Al final no has recibido lo que te prometieron, te das cuenta de que te habían puesto una zanahoria delante de la nariz y es posible que te sientas como un asno que ha ido detrás de ella. Este cuento tiene una lección, las ratas mueren en el cuento y el cazador de ratas va luego a por los niños. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy el vídeo se me va a hacer un poco largo porque he decidido hablaros del signo de cada mes desde el punto de vista de la astrogenealogía. También voy a añadir todos los meses cómo va a ser el mes para cada signo. De vez en cuando sabéis que mantengo la costumbre de contar el mes como un cuento para niños. Estoy empeñada en que los niños entiendan la astrología. Ya sé que a muchos os va a sonar muy raro, lo sé, pero pensando que en los centros de conocimiento de Grecia era la primera y más importante asignatura, estos centros eran algo así parecido a lo que hoy es una universidad. Ya sabéis que la Santa Inquisición la abolió y se la quedó para sí misma. Los clérigos poderosos y los reyes se quedaron para ellos mismos esta sabiduría ancestral. Por eso de vez en cuando le hago un guiño a los niños y les cuento un cuento astrológico. Como si cada planeta fuera un personaje con una personalidad muy característica. Y muchos de vosotros ya siendo mayores me lo pedís de vez en cuando también. Yo entiendo que así se aprende de manera más fácil y más divertida. También os voy a hablar de Plutón retrogrado. Para que entendáis dónde nos vamos a meter también tengo la necesidad de que sepáis de dónde venimos. Os voy a contar también la luna nueva en Géminis del 30 de mayo, donde también se inicia un nuevo ciclo. Esta vez dentro de la modalidad mutable y temperamento aire. Voy a dividir este vídeo en tres partes. Voy a contar el cuento o la historia de manera didáctica y divertida. Después daré una introducción del mes y la energía tal como viene. Y se me ha ocurrido que sería interesante explicar el mes para todos los signos. En la tercera parte del vídeo voy a explicar cómo va a afectar el mes para cada signo. Después del cuento mensual que voy a hacer todos los meses de ahora en adelante. Daré una charla acta para tres rombos en la televisión. ¿Recordáis mi generación de los años, los que nacimos en los años 60-70? En mi generación en la televisión, por si a alguien no le suena, cuando un programa no era acto para menores de edad, la anunciaban con uno, dos o tres rombos en una esquina del televisor. Así los padres tenían la excusa perfecta y a la mínima te mandaban a dormir sin rechistar. De hecho, cuando era pequeña recuerdo que si veía un rombo ya sabía que me podía quedar a verlo. Yo siendo la mayor de todos los hermanos lo celebrábamos como una gran fiesta. Vamos a ir con la historia, con este cuento para el mes de junio 2022. Vemos que Mercurio se ha dado la vuelta al signo de Tauro. Estaba tan feliz caminando por su dulce hogar, Géminis, después de casi un año sin regresar, cuando recordó que había dejado muchos pendientes relacionados con dinero, negocios, compra-venta de una propiedad, finanzas, negociaciones de sueldo, bienes personales, para volverse loco. Temas también de su amor propio, disfrute, valor personal, goce del cuerpo y también, como no, alimentarse muy bien. Aún no tiene claro con qué ni con quién cuenta para llevar a cabo ese plan. Lo que sí sabe es que necesita retomar conversaciones un poco incómodas. Marte en Piscis no le ha ayudado muchísimo, sin la valentía necesaria, cansado, en el último signo zodiacal, reponiéndose de su viaje por los doce signos, que además con muchas demoras, demoras de dos años para él. Ve que no coopera y le ha estado haciendo un poco el quite. Se está preparando para entrar en Aries, donde Venus le espera impacientemente, enojada, ansiosa e irritada, porque sus deseos ninguno de sus amantes ve que ninguno se los satisface. Pero Mercurio ha regresado a Tauro para reevaluar los temas venusianos y darle gusto a la diosa. Entró muy calladito por la puerta trasera. A él no le gusta que alguien piense que se equivoco, antes muerto que sencillo y humilde. Prefiere mentir y a veces mentirse a sí mismo. Por eso Venus va a entrar a su casa de Tauro a asegurarse que el mentirosillo de su amigo haga bien su trabajo esta vez. Mientras Marte este mes se va a envalentonar y va a entrar en Aries a cumplir sus deseos. Y ahí se encuentra con Júpiter, su padre. Nunca estos dos se han llevado muy bien. ¿Por qué el dios del Olimpo detesta que su hijo haga las cosas sin pensar? ¿Él prefiere a su otro hijo, a Mercurio, que piensa antes de actuar? El que lo piensa todo. Se ha dado cuenta que está retrógrado, repasando, reevaluando, reconsiderando. Marte y Júpiter se vienen con todo. Esto no pasaba hace doce años, señores y señoras. Venus se va a Tauro, pero ya sabe que su Marte le sigue de cerca. Está contenta. Está entretenido el cielo por no decir otra cosa. Y la pregunta aquí en este cuento es ¿Y tú qué fue lo que dejaste pendiente? Así pues, después de escuchar mi historia y si visteis mi vídeo de mayo se intuye de dónde venimos. Veis que acaba de haber una matanza de niños en Estados Unidos y esto es por el eclipse, este eclipse del eje Tauro Scorpio que os lo dejaré por aquí arriba al final del vídeo para que lo volváis a repensar, rever, reorganizar, reestructurar y reprofundizar en él. Por culpa de este eclipse y también entre otras cosas que os voy a explicar a continuación. Ya os he dicho que venimos de Marte en Piscis, conjunción Neptuno. Como ya os conté en el vídeo de mayo es un guerrero metido en el agua entonces Marte está relacionado con la técnica y en este signo pierde mucha fuerza en el agua, pistiana y se convierte en un considerado guerrero espiritual de un mundo muchísimo más superior. Neptuno, el rey de Piscis tiene que ver más con los psíquicos de otro mundo un mundo que sentimos y no lo vemos. Aquí se da cuenta de su verdadera motivación y Marte es más metido hacia adentro cuando está en el agua de Piscis. Ya vemos que Marte en Piscis es pacífico se martiriza, aguanta, sacrifica también está relacionado con la esclavitud tiene que ver mucho con la carta del colgado del tarot. En su lado negativo Marte ahí metido piensa que este mundo es una basura digamos que su ira está soterrada se va acumulando y no la controla. Esa ira y ese aguante si le provocan yo diría que es como una herida más intrauterina heridas ancestrales de la casa 12 incluso transgeneracional siente que la rabia no tiene sentido bien controlado pues está muy bien ese aguante pero normalmente cuando Marte entra en Aries todo ese aguante que ha tenido en Piscis más ese eclipse está ya en todas direcciones hay como una explosión de energía acumulada sin control porque ya sabemos que en Piscis los límites no están definidos y la humanidad está harta de aguantar de todo está reprimiendo y reprimiendo además aquí Marte se deja llevar por el delirio las drogas y los medicamentos digamos que en Piscis actúa contra sí mismo se destruye a sí mismo qué puede pasar con esto al estar relacionado con el último eclipse como os he dicho que puede durar todas estas cosas durante seis meses por esto os lo estoy explicando en profundidad pues que esta acumulación desde hace tiempo el 24 de mayo salió de Piscis con gran acumulación de rabia ya os digo desde ese tiempo y ahora en Aries en su casa natural tiene fuerza para explotar por eso veremos matanzas de este tipo durante estos seis meses a partir de ahora no en el eclipse de este eje Tauro-Escorpión sino al entrar en Aries y como os digo durante los seis meses en los que estará vigente este eclipse y bueno también Piscis es el lugar de los sueños de los artistas y qué puede pasar pues esta luna en escorpión con el nodo sur viene expectado a Marte y a Nectún lo cual nos ayuda espiritualmente por un lado si es verdad los seres humanos con este eclipse es como que no podemos explicar el universo por eso cuando Mercurio está en Piscis no puede explicarse ¿no? solo siente y es duro ver las cosas desde las alturas porque miras el mundo y te dan ganas de mandar toda la mierda y sientes que no formas parte de este mundo que no encajas ese es el problema que sufren también las personas muy evolucionadas salen emociones a la luz para poder sanarlas y ahí es cuando ven la esencia de la vida ya no les importa el materialismo ya ves como una tontería si te compras un coche o no si te quiere tu novio o no todo eso ya lo sientes superfluo en cambio aquí Marte en Aries aquí se vuelve competitivo aquí es conciencia pura cree que la lucha real es con nosotros mismos y ya sabemos que Marte es pasión decisión fuerza iniciativa retos pero también violencia ira guerra imprudencia y necesita esa adrenalina ¿y a dónde vamos con este eje Tauro-Escorpión que no admite zonas grises? o estás con uno o estás con otro dice este eje Tauro-Escorpión y Marte viene de hablar con Neptuno ya vemos que puede haber atentados en masa también y la luna nueva del 30 de mayo en el grado 9 de Géminis Mercurio es protagonista y ya vemos aquí que también Urano rompe barreras es revolucionario y en Tauro toca la vida con ese nodo norte con este eclipse que acabamos de pasar y con la misma guerra de Ucrania marca una transición también ¿no? esta luna nueva tómate todo con más ligereza habla, comunica entiende escucha, empatiza nos va a empujar a ser conscientes de nuestra mente para saber utilizar a nuestro favor y dónde está Mercurio ya hemos visto que Mercurio en este eje nodal está en el medio al lado de Urano formando también comunicación con Neptuno Plutón y con cuadratura Saturno tres transpersonales sabemos que Mercurio es un alcahuete entonces nuestra mente Mercurio en Tauro le gusta mucho materializar las ideas entonces aquí no le engañas él lo va a probar todo le gusta dar forma a las ideas como ha sido el rey de esta lunación cuadrando a Saturno le ha hecho ver las cosas de una manera muchísimo más realista además no hay que olvidar que está retrogrado anda comprando calidad y dejando la firma para el final después de revisar todo y Urano Mercurio en Tauro comprando energía solar pensando cómo nos alimentamos qué energías nos convienen además veis están implicados los nodos como os he dicho de manera cada vez más fuerte con la visita de los planetas en el nodo pues estos planetas están muy reforzados por lo tanto ya vemos que va a haber hambrunas porque Tauro es el grano y el granero del mundo está en Ucrania va a haber recesión se va a acelerar el colapso económico y la crisis estructural y la aceleración del cambio y transición energética vamos a ir viendo cambios en nuestra alimentación la bolsa también y la economía va a estar muy volátil además sucede en justo la conjunción de Marte y Júpiter en Aries que se quieren lanzar aquí es como que me voy a referir a la carta del tarot del carro es la interpretación de Marte y Júpiter en Aries estos no quieren parar yo lo único que os puedo decir que al menos ponte en marcha a partir del 3 de junio que es cuando Mercurio se va a poner directo y cuidado con Plutón que está retrógrado cuidadito porque hay viejas heridas que van a volver a salir a la luz claro aquí tenéis el ejemplo de los viejos demonios del sistema Plutón los va a ir desnudando poco a poco a los viejos corruptos también viejos virus habéis visto esta pandemia que hay ahora con la viruela del mono esto tiene que ver mucho también con Plutón retrógrado también tenemos que ver que la cuadratura Saturno Urano se está empezando a cerrar se cerrará del todo en diciembre pero lo vamos a ir notando vamos a ir viendo problemas con el Bitcoin la burbuja esta que hay con el Bitcoin es una moneda que sirve para especular es también una divisa refugio para el dinero B esto es lo que quiere decir Urano en Tauro Urano en Tauro lo va a cuestionar todo también vamos a ver por este Urano en Tauro diseño de nuevas medicinas para compensar el abuso de antibióticos o antibióticos que ya no funcionan habrá medicinas que ya están inventadas cuando estuvo Urano en Aries durante esos siete años se inventaron y ahora cuando ha entrado Urano en Tauro ese trabajo de medicinas que son diferentes que trabajan con el material genético el ADN estos nuevos descubrimientos los iremos viendo a nivel colectivo y personal también vamos a ir viendo como los glaciares están desapareciendo y vamos a darnos cuenta que la contaminación va a matar muchísimo más que cualquier virus eso lo veremos con Plutón en Acuario el año que viene todavía más porque al entrar Plutón en aire en Acuario veremos como la gente empieza a morir muchísimo más de la contaminación pero entramos en el mes de Géminis por eso comparto unos fragmentos de astrogeneología ya sabéis que Géminis está representado por dos gemelos que simbolizan la necesidad de compartir de estar acompañado de iguales de establecer relaciones fraternales en astrogeneología Géminis suelen nacer en familias donde hay mucha interrelación entre hermanos tíos primos y las personas con las que el niño aprende a comunicarse relacionarse de igual a igual de manera temprana son los hermanos ellos ocupan un lugar fundamental en su vida al remontarnos a generaciones anteriores encontramos que aparecen historias importantes entre hermanos se puede repetir con los propios hermanos conflictos o situaciones que provienen de la relación de los padres o abuelos con sus hermanos otro tema importante en Géminis es la intelectualidad la educación el tema de los estudios en la familia hay docentes así como también personas estudiosas curiosas que aportan cultura que están permanentemente entre libros o papeles me habla de ancestros que han querido estudiar y no han podido entonces por compensación puede haber un descendiente que siente necesidad de sobresalir o una carrera para cumplir inconscientemente con lo que no lograron generaciones anteriores en estos casos se puede dar una lealtad inconsciente hacia aquellos en la familia que no pudieron estudiar y aunque la persona sea muy inteligente puede tener dificultad en terminar sus estudios Géminis en signo de aire relacionado con el pensamiento puede haber en la familia una tendencia a racionalizar en exceso los conflictos con desconexión de lo emocional en Géminis es relevante también la capacidad de adaptación a diferentes lugares circunstancias lenguajes esto se asocia a la existencia de viajeros comerciantes viajantes de comercio vendedores de puerta a puerta en la familia ya sabemos que Tauro es muy físico es el de los artesanos Urano ahí en Tauro nos habla de nuestra independencia talentos personales que solo yo puedo hacer es distintivo de mí ese es el valor que yo puedo aportar ese es mi sello personal por eso la industria del lujo sube porque por ejemplo hacer a mano y perfeccionar un vestido lo hace de calidad única y detallada y nos hemos dado cuenta que hay problemas en la tecnología entonces estos artesanos pueden subsistir toda la artesanía está en auge en estos años y de aquí en adelante va a estar lo más ¿por qué? porque se pueden proveer o puedo subsistir de mi pequeño huerto por ejemplo ¿no? porque como os digo Tauro es muy físico y también se trata de conocimiento y contenido valioso para generaciones futuras esos conocimientos que nos traspasan nuestros abuelos de toda clase de sabiduría y conocimientos que deberían ser digitalizados para que de alguna manera no se pierdan y las nuevas generaciones se puedan hacer cargo el día de mañana y sacar provecho de ese conocimiento y poder aportar y también ese autoabastecimiento que ahora los países ya han entendido que no pueden depender de otros países ahora ya nos damos cuenta que faltan microchips y ahora por ejemplo en España nos hemos puesto a fabricarlos esto tiene que ver mucho con ese eje nodal en Tauro ¿vale? y bien Aries es el héroe venimos de Aries es el héroe el valiente el que se tira a la piscina sin agua y Júpiter es sabiduría es experiencia es filosofía de vida estos dos en Aries piensan que no pierden nada por luchar por su felicidad se rebelan y dicen pues ahora hago yo lo que me da la gana me relaciono viajo me abrazo porque ya no vale la pena vivir con miedo entonces el día 30 Mercurio en Géminis retrogrado todavía aún el día 3 ya sabemos que entra en Tauro pero ha estado en Géminis causando problemas en comunicaciones comercios envíos viajes bloqueos bueno pues ya te has dado cuenta que ha pasado de todo que has llegado tarde que ha habido robos que ha habido spam ya sabéis que Mercurio es el señor de los ladrones y es la carta al revés del tarot del mago tiene que ver con Mercurio y cuando sale al revés en una tirada ya sabemos que nos están engañando ya os dije que tenéis que reflexionar antes de hablar Mercurio ha estado en plan inspector es como que ha necesitado echar más cloro a la piscina Mercurio lo larga todo es un boca chanclas ni que se hubiera bebido un litro de agua de Lourdes la verdad porque ha estado así como yo no sé a vosotros pero a mí me ha pasado de todo he perdido el autobús de esto que vas a coger el autobús preguntas te pones en la cola y te dicen sí pero no no pero sí no lo voy a coger sí lo voy a coger y al final se me han escapado un montón de autobuses porque la gente nos aclaraba o no me lo comunicaba bien bien y Venus quiere salir hasta en los cromos de los fosquitos y también yo creo que en los cromos de la pantera rosa y los bonus de chocolate que yo me comía de adolescente porque yo creo que tendré que ir a que me vea el párroco del pueblo y me haga un exorcismo porque Mercurio Retro es como que te metes en la máquina del tiempo y apareces en la edad media no no es eso Venus se pregunta quién fue el psicopata que inventó este mundo cruel de esto que parece que ha hecho la ouija y se le ha llenado el salón de gente desde la tradición se dice que los eclipses de la luna dejan notar su influencia en el mundo y que las personas tantos meses como horas dora su oscurecimiento digamos que 85 minutos es una hora y 15 minutos una hora es un mes y 15 minutos es una semana en total un mes y una semana lo que nos lleva desde el día 16 de mayo hasta el día de San Juan el signo zodíaco el donde ocurra y este eclipse de luna ha sucedido en el signo de escorpio y eso que significa pues como os he dicho según Abraham Zacuto catedrático de astronomía y astrología de la universidad de Salamanca que en el siglo XIX él dice que no había separación entre una cosa y otra de quien se sabe que acudían a sus clases numerosos discípulos desde luego tanto cristianos como judíos en su texto de un tratado breve de las influencias del cielo dice que si la luna se eclipsa en el signo de escorpión significan aguas revueltas engaños degradación de la honra prisión y grandes robos por eso os digo que no se esperan cinco semanas de esta escenificación entonces estaremos atentos a ver por dónde sale este diablillo de momento ya os digo que se adelantan partos las mujeres tienen reglas muy intensas y dolorosas y de hecho es cierto que en España hay una nueva ley para las reglas dolorosas todo muy de luna en escorpión ya os digo que cuando la luna visita escorpión tapa todos los espejos no sea que aparezcan los espectros bien y ahí está Plutón plantado como un poste de estos que parece una señal sí pero de peligro ojo de esas que ves y te entran las ganas de temblar porque claro Mercurio ha andado más sonado que las maracas de Machín y bueno también nos voy a hablar pues que Júpiter entró en Aries ya os he hecho un vídeo que también intentaré dejaros por aquí por el final es un nuevo ciclo maravilloso a Júpiter cuando está en Aries le encanta abrir los brazos al mundo y ahí es como se siente con su filosofía de vida al salir de Piscis y entrar aquí digamos que se siente más fuerte con nueva visión conquista y ya os he dicho que Marte y Júpiter se llevan muy bien y cuando se juntan saben por dónde tirar y actuar toman decisiones en caliente eso es verdad caiga quien caiga pero es una forma de dejar atrás el pasado y es un reinicio vital porque también es la chispa que prende el fuego entonces es un mes muy caliente eso está clarísimo como este mes tenemos a Plutón retrogrado os quiero explicar un poco qué significa la retrogradación ocurre en el signo de Capricornio y aquí abre un periodo de revisión todas aquellas estructuras que ya han cumplido su fase vital que están caducas y que carecen de sentido han de ser revisadas para transformarse y morir de forma que cuando se ponga directo renacerán nuevas estructuras de sus cenizas todas las palabras que comienzan por RE son apropiadas para describir un movimiento retrogado replantear repensar recalcular reestructurar revisar renacer etcétera asistimos entonces a un momento donde nos conviene para usar este tránsito a favor replantearnos todas nuestras viejas estructuras y aquellas que nos sirven dar paso a lo nuevo y permitirle su muerte y su renacimiento a nivel particular en tu propia carta natal podemos ver en qué casa nos corresponde hacer esta reestructuración según la casa por donde transita y según los aspectos ángulos entre Plutón y nuestros planetas natales será un indicador de la facilidad o dificultad para llevarlo a cabo en lo colectivo en la astrología mundial van a ser tiempos de replanteamientos en las viejas estructuras del mundo políticas económicas sociales religiosas científicas tiempo de cuestionar y de permitir que esta vieja forma de ver el mundo de paso a una nueva humanidad aunque esto será un ciclo que no será definitivo ya que por un tiempo importante la cuadratura de Urano y Saturno frena cualquier cambio si será significativo pues se cuestionará todo comportamiento que desde el poder mundial intente controlar manipular meter miedo o tratar al ser humano como un número más podría crear abusos de poder por imponer controles con nuevos sistemas económicos más por todo lo que lograría quien intentarse hacerlo es verse enfrentado a las consecuencias de sus actos porque desde el imponer o forzar no habrá el cambio que se espera también puede significar la caída política de un gobernante a nivel mundial muy famoso y antes de entrar en materia con el mes de junio y lo que significa para cada signo veo interesante entrar en lo que significa la luna nueva del 30 de mayo 2022 va a tener también influencia durante todo el mes de junio las lunas nuevas en astrología a menudo se relacionan con nuevos comienzos ya que estos momentos nos dan un impulso cósmico para plantar nuevas semillas establecer intenciones personales o ponernos en contacto con nuestra intuición esta luna nueva está en el ingenioso y sociable signo de Géminis por lo que su significado espiritual se va a corresponder con nuestra capacidad de pensar a través de nuestros sentimientos y formar conexiones con las personas que nos rodean hacer espacio para la curiosidad y encontrar claridad en medio de este caos cósmico lo cual es especialmente importante dada la agitación que hemos vivido y sentido durante la temporada de eclipses y mercurio retrogrado además la luna nueva hace un sextil de 60 grados con Marte en Aries agregando poder y entusiasmo a tus metas puede ayudarte a dar un paso más potente en los roles de pionero o emprendedor que tengas mercurio resulta ser el planeta regente de Géminis por lo que también juega un papel importante en esta luna nueva gracias a su etapa retrógrada estamos en un viaje interno que implica volver sobre nuestros recientes pasos y repensar nuestras elecciones sin embargo durante la luna nueva mercurio va a cuadrar a 90 grados a Saturno lo que podría generar algunos pensamientos difíciles y obligarnos a ser realistas sobre las consecuencias de nuestras decisiones afortunadamente los estiles de 60 grados que forma tanto con Neptuno como con Plutón aseguran que podamos mantenernos en nuestro centro firmes frente a estos desafíos en general esta luna nueva nos permite respirar por primera vez después de sumergirnos en las profundidades de los eclipses por lo que hay una emocionante sensación de cambio y un elemento de esperanza en el aire al ser un signo mutable su energía nos anima a aceptar cambios y abrazar transiciones lidiar con giros inesperados en nuestro camino esta luna nueva puede ayudarnos a reunir nuestras ideas y encontrar inspiración en lo que sea que la vida nos haya traído recientemente debido a la naturaleza social de Géminis esta luna nueva es un hermoso momento para conectarte con amigos familiares y expresar tus emociones hacia afuera así pues feliz luna nueva de socializar amorosamente vamos con el mes de junio ya sabíamos de entrada que el 2022 iba a ser un año de incertidumbre e inestabilidad especialmente en el ámbito económico y sanitario pero será fundamental mantener la esperanza y buscar nuevas iniciativas y actitudes ahora justo cuando Mercurio se pone directo el día 3 de junio hay dos que quieren descansar y se van a producir dos retrogradaciones Saturno a principios de mes y Neptuno a finales de mes esto es que llevan muchísimo tiempo dándolo todo por eso este mes bien se podría llamar como sonreír en la incertidumbre la incertidumbre esta chica inquieta y traviesa volvió en 2018 por estos rincones de la galaxia con muchísima fuerza y con su mirada directa avisa que se va a quedar por mucho tiempo entre nosotros porque está de lo más cómoda y entretenida paseando por el planeta moviéndonos el piso cambiando escenarios agitándolo estancado removiendo escombros de toda índole y poniendo en nuestra cabeza pecho o panza una de las emociones más fieles que tenemos nosotros los humanos el miedo la incertidumbre está muerta de risa no le preocupa el futuro y menos el pasado le encanta mantener la expectativa y el misterio suelta carcajadas frente a nuestro afán tan tierno de control adora el viento intenso y las marejadas las tormentas eléctricas y los terremotos le divierten las caídas de la bolsa internacionales y de cualquier entidad económica o política que se crea sólida los puntos suspensivos las esperas tensas y la falta de datos para tener un análisis muy preciso no conoce las estadísticas ni las plantillas Excel y ya que ella llegó para quedarse mucho tiempo es mejor hacerse a la idea conocerla mejor y permitir que nos enseñe todo lo que nos trae e incluso pedirle ayuda para saber cómo acompañarla cómo vivirla por todo esto y porque más vale sulfear estas olas intensas e inciertas con más humor acompañados y con herramientas prácticas que nos permitan fluir en estos años desafiantes y extraordinarios en vez de paralizarnos o restarnos de las oportunidades que también nos dan tenemos que actuar si bien estamos todos cansados en medio de la tensión planetaria este tiempo también presente ante nosotros muestra mucha belleza además de grandes verdades y oportunidades ¿en qué? pues en cómo vincularnos desde movernos en lo laboral qué hacer frente al sistema y cómo activar alegría día a día serán parte de los temas que vamos a revisar este mes como muchos de los planetas estarán en domicilio en junio tendremos ocasión de conectar con energías muy puras que nos den el impulso que necesitamos para avanzar las predicciones astrológicas para junio 2022 tienen un rasgo muy distintivo en esta ocasión ¿por qué? porque encontramos que muchos de los planetas se encuentran como os digo en domicilio que favorecerá la armonía ello va a repercutir en que encontramos más facilidades en todos los ámbitos de nuestra vida independientemente de nuestra carta natal y a pesar de la incertidumbre desde finales de mayo tanto Marte en Aries como Venus en Tauro están domiciliados ¿y esto qué significa? pues que Marte se encuentra en un signo que posibilita que la acción pueda ejecutarse y Venus es otro que satisface el deseo además Mercurio que el mes pasado estaba retrógrado se pone directo desde el día 2 de junio si nuestros procesos mentales entonces eran lentos esto impedía que avanzáramos o que pensáramos demasiado en el pasado ahora la energía será más fluida por otra parte el 13 de junio Mercurio ingresa en el signo de Géminis lo que va a posibilitar muchísimo más que podamos tener las ideas muchísimo más claras la otra efeméride es destacable como os he dicho es que Saturno comienza su periodo de retrogradación de hecho desde el 4 de junio estará estacionario para luego iniciar su retrogradación esto lejos de ser algo negativo puede ser beneficioso para que no nos sintamos tan presionados a lograr el éxito la distensión de Saturno ahora nos va a permitir más flexibilidad en añadido con Mercurio en Géminis tendremos un enfoque más relajado de todo cuanto nos rodea aunque también es cierto que necesitamos la disciplina y el compromiso del planeta de los anillos para llevar a cabo rutinas necesarias para alcanzar nuestros objetivos ese es un momento idóneo para ser más benevolentes en primer lugar con nosotros mismos junio se muestra como un mes en el que podremos poner los pies en la tierra mirar con apertura y avanzar con confianza atrás van a quedar los días en los que nos sumergíamos en ensoñaciones y nos perdíamos en quimeras esto puede significar que podemos soltar el timón bueno tendremos la ocasión de analizar las cosas con más equidad y de enfrentarnos a los retos de la vida con más sabiduría y la iniciativa necesario sin embargo no todos los himnos van a tener la mejor disposición para ver las oportunidades que nos ofrece el universo los que más van a sintonizar con el clima que va a reinar en junio serán aries leo tauro géminis libre y acuario en el otro polo están los himnos de capricornio y cáncer a estos dos les va a resultar más difícil conectar con la energía del momento pero con poco que se empeñen podrán sacarle incluso más provecho que el resto de los signos para ello tendrán que ejercitarse en el arte de relegar y no preocuparse tanto por todo y por todos a su vez piscis y escorpión podrían encontrar el equilibrio emocional que necesitan ya que este mes su enorme emotividad no encontrará más motivo para que se desborde y por su parte a virgo y a sagitario podrían resultarles un poco complejos el enigma que se les presenta es más sencillo de lo que creen pero virgo tiende a buscar razones que están implícitas en el propio procedimiento y sagitario a excederse en sus elucubraciones metafísicas independientemente de que este mes nos resulte más o menos complejo el universo siempre nos está lanzando señales para orientarnos en nuestros procesos vitales entonces aquí tenemos que aprender a reconocer cuando es necesario apretar y cuando es necesario soltar junio es un mes para soltar fluir dejarse llevar por la corriente ya que sabe muy bien hacia donde nos lleva si consentimos que la propia vida nos oriente todo está hecho las predicciones astrológicas para junio 2022 no pueden obviar que ahora justo ahora es el momento en que todo está en orden aprovechalo porque habrá ocasiones en las que nos costará más avanzar ya que Mercurio directo vuelve al movimiento directo la comunicación va a fluir mucho mejor estará menos obstaculizada hay que dar prioridad a los asuntos prácticos financieros y a las relaciones y Saturno retrógrado en acuario pues que os voy a decir habrá que revisar las estructuras sociales y colectivas será necesaria una mayor responsabilidad social y colectiva luego sí que es cierto que el día 11 Venus estará en conjunción a Urano en Tauro este contacto puede provocar inestabilidad y al estar Venus implicado inestabilidad en las relaciones es necesario promover cambios romper con patrones limitantes las finanzas también pueden ser inestables el día 13 como os he dicho el día 13 Mercurio entra de nuevo en Géminis tras el periodo de retrogradación y ahí sí que la comunicación debe fluir con más fluidez y mejoras muy significativas la luna llena en Sagitario el día 14 pues nos traerá mucha expansión de ideas conocimientos y demás planes y proyectos iniciados en la luna nueva para el día 21 el sol entra en cáncer y marca un periodo más sensible y emocional ya os contaré para el mes que viene y también el comienzo de una nueva temporada el solsticio de invierno en el hemisferio sur y verano en el norte Venus en Géminis pues qué deciros de Venus en Géminis el día 22 además del aprecio y del deseo de estudio viajes e intercambios será importante hablar con la pareja para los que buscan una relación esta fase estimulará los contactos y el conocimiento de nuevas personas el día 28 la luna nueva en cáncer y Neptuno retrogrado en Piscis bueno la luna nueva en cáncer os la explicaré en un vídeo específico en profundidad es una lunación muy sensible desde luego estando en cáncer y favorece los proyectos e iniciativas en materia familiar y doméstica y la búsqueda de seguridad emocional por supuesto Neptuno que empieza a retrogradar hablaré muchísimo más adelante en más vídeos que voy a hacer respecto a los dos retrógrados que se acaban de poner pero así a bote pronto lo que os puedo decir es que retrogrado y en esta fase los sueños deben ser reexaminados pero ya os digo que haré un vídeo específico para explicaros este evento en profundidad como este vídeo se me ha hecho eterno la predicción de este mes para cada signo los voy a hacer a continuación los iré subiendo durante toda la semana y así los haré con más calma y con más profundidad estar atentos amigos que comenzaré a subirlos desde mañana mismo un abrazo enorme nos vemos en julio un abrazo enorme un abrazo enorme